¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos a pecar y lo que nos va a pasar Seguido convirtiendo en algo natural ¡Vamos! 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 No pasó en los sentimientos manos de diseño sueco Para una vida de cuento Mucho más dinero No lo intentes explicar Creo que es demasiado tarde Mañana hay que amar un lugar Y sabes bien que Dios no ha ayudado Blanca nieve si era tarde de acasar Trabajó un festivo y algo más Así es día tras día La zona se quedó fría Como su contacto está oscura ya No lo intentes explicar Creo que es demasiado tarde Mañana hay que amar un lugar Y sabes bien que Dios no ha ayudado Y con menos que tú Tal vez la ciudad Mejor de trabajo La vida nos atrapará Si no hay medio punto amar No nos queda tiempo Es que les importará Que nos vaya bien o mal Que estemos vivos o muertos He bebido en el semanal Que el hombre que no solo ha ayudado Y el hombre que no solo ha ayudado Y el joven lo pasó fatal Ya no Es que no hay medio punto No es que lo сложно Podrán Si estamos vivos o muertos Que nuestra vida no es el cuento